El agua es la sustancia más abundante del planeta y la única que se encuentra en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. El 97% es agua que pertenece a los océanos y el resto es agua dulce. El agua dulce también está presente en el depósito acuífero, hipermofrogs, lagos, embalses, ríos, humedad del suelo, vapor atmosférico y el agua contenida en los seres vivos. Aunque no toda está disponible, gran parte pertenece siempre a la hada, formando los casquetes polares y los glaciares. Si es la primera vez que visitas este canal, te doy una cordial bienvenida y te invito a suscribirte y a ser parte activa de esta comunidad. Es muy fácil y muy sencillo de hacer, solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas la campanita de notificaciones y de esta forma YouTube te va a avisar cada vez que suba una nueva idea o un nuevo video. Quiero decirte que suscribirte es totalmente gratuito y si estás conmigo desde antes, gracias, 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 te mando un abrazo enorme. Mientras vamos elaborando o realizando estas manualidades y actividades del agua con los niños, podemos irle contando las características del agua. Le podemos decir que tiene características químicas, físicas o biológicas y según el contenido puede clasificarse en diferentes tipos, agua dulce, agua salada, agua blanda, agua dura. También que el agua es una sustancia que se compone por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y se puede encontrar en estado sólido como encontramos el hielo, gaseoso que es vapor y el líquido que es agua. Las propiedades físicas y químicas del agua son muy importantes para la supervivencia de los ecosistemas y allí es cuando le vamos a hablar y le vamos a explicar que ellos deben aportar, que desde pequeños deben ya llevar la cultura del cuidado ambiental, que deben proteger el agua, que deben ahorrarla, que deben cerrar los grifos. Podemos contarles también ejemplos como que hay millones y millones de personas que no tienen acceso a este líquido y si ellos lo tienen, valórenlo porque realmente es como dice, el agua es oro. El agua adquiere importancia en los ecosistemas, en los organismos y en las actividades del ser humano. El ciclo hidrológico es de vital importancia para el funcionamiento de los ecosistemas naturales y la regulación del clima. El agua constituye el 80% de la mayoría de los organismos, lo que permite que los tejidos y órganos funcionen y se mantengan los procesos corporales vitales. Los usos del agua más comunes son la agricultura, el consumo industrial y el consumo doméstico. El continuo crecimiento de la población genera una demanda cada vez mayor de este recurso tan limitado. Las fases del agua son la evaporación, la condensación, la precipitación, infiltración, escorrentía, circulación subterránea, fusión y por último solidificación. ¿Ya te suscribiste? ¿Ya has activado la campanita de notificaciones? ¿Me has regalado tu like? Amaría que me dejes un comentario contándome de qué forma trabajas esta efemeride con tus niños. También me encantaría saber desde qué país estás viendo este video. Y definitivamente yo debo contarte que YouTube ha creado una nueva herramienta. Si observas ahí abajo donde dice compartir, al lado te va a aparecer una opción o un botoncito que dice gracias. Si tocas allí podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos. Desde ya, muchísimas gracias por este aporte. Me encantaría que puedas compartir este video con una persona que creas que le pueda ser de utilidad. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un estudiante o esa persona que esté buscando ideas para enseñarle a los niños o para trabajar con sus hijos o para hacer una actividad escolar. No sé, la persona que creas que le pueda ser útil alguna de estas ideas, por favor compártelo este video. Yo me despido invitándote a ver los videos que ya están activos en el canal. Hay muchísimas ideas educativas, pedagógicas, ahora mismo hay muchísimas ideas para trabajar el día del agua. Nos vemos, nos escuchamos, nos hablamos en un próximo video.